¡Participa! ¡La urna está abierta! Muy bien, Carlos. Muy oportuno. Gracias, Yojairo. Voy a aprovechar su pregunta para mostrar una gráfica sobre el imán que tiene unos punticos. La gráfica que la hemos bautizado es la de los punticos, donde cada uno de esos puntos es uno de nosotros, de los contribuyentes colombianos. Y donde se puede ver, digamos, cómo estamos tributando los colombianos. Como ustedes ven ahí, cada punto es una persona. Tenemos personas que ganan de 0 a 40 millones de pesos al mes. La línea negra en esta gráfica es el impuesto promedio que efectivamente estamos pagando los colombianos. Y como ustedes ven, independientemente del nivel de ingreso, es del 5%, apenas el 5% para personas que ganan 10, 20, 30, 40 millones de pesos. Eso es lo que no es aceptable en un país con la desigualdad que tiene Colombia. Las personas de mayor capacidad económica, con 20, 30, 40 millones de pesos al mes, deberían pagar un poco más. El imán es la línea roja, donde queremos que estén los colombianos con un impuesto mínimo. Que sea el mínimo que se paga. Que como ustedes ven, para alguien que gana 40 millones de pesos al mes, que como mínimo pague 20% de impuestos. No 5% como está pagando hoy en día. Esa línea roja, como ustedes también ven en la gráfica, arranca apenas de 3 millones 350 mil pesos. Es decir, por debajo de 3 millones 350 mil pesos, no hay impuesto de renta. No hay que declarar, ni hay que pagar retención. Esto es muy importante. Todos los colombianos que ganan menos de 3 millones 350 mil pesos al mes, no van a tener impuesto. No se les va a practicar retención. Después empieza con una leve pendiente, esa línea roja, que llega a esa tarifa, digamos que es equivalente a lo que se está pagando hoy, del 3%, cuando la persona tiene 6 millones 200 mil pesos de ingresos. Es decir, para todos los que están por debajo de 6 millones 200 mil pesos, esta reforma es una reforma que los beneficia. Porque van a pagar menos. Fíjense que la línea roja está por debajo de la línea negra. Y después la línea roja sigue subiendo. Cuando la persona tiene un ingreso de 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, el impuesto mínimo que va a tener que pagar es del orden del 6%, del 6%. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo para niveles de ingreso más altos. Pero fíjense, todos los colombianos que están por debajo de 10 millones de pesos al mes, que es la gran mayoría, ahí hay 4 millones 380 mil contribuyentes. 4 millones 380 mil contribuyentes van a tener tarifas o del cero o muy bajas. La más alta del 6% cuando una persona tiene 10 millones de ingresos al mes. Entonces ese es el imán. Y por supuesto, para personas de más de 10 millones, pues la tarifa va a ser un poco más alta. Eso es progresivo, eso es proequidad, eso es que las personas que tienen más capacidad económica le ayuden a las personas de menor condición económica. Eso es lo que busca un gobierno que lo que quiere es reducir la desigualdad en nuestro país. Participa, la urna está abierta.